¿Quién les da razonamiento complejo? ¿Entonces también lo vamos a hacer? ¡No! ¿Qué les da razonamiento complejo? Hay que decirle que haga uno de esos. Que no manche. ¿Para que se burle de ti? Pues ni pedo, de todo, que se queme. O sea, pues así es el trabajo. Tenía que quemar o volar, ¿no? Una de dos. Se quemaba o volaba. No, le tomaba.